...general. Mexican superstar, singer, actress, TV host, Lucero. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el grido. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siña o patria, tú sienes de oliva, de la paz del arcángel divino. Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa o patria, querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero ha prestado y el grido. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! La interpretación emocionada, Lucero, del himno de México. Y en un 16 de septiembre...